también ciertas fracciones arancelarias te van a decir que el cálculo de los impuestos de importación puede ser específico recuerda esto te lo da la fracción arancelaria no quiero poner un ejemplo de una mercancía para que no se me confunda la fracción te va a determinar el tipo de impuesto que tienes que calcular vamos a empezar aquí estamos hablando de nuevo el excel mercancía como te he dicho es mercancía x fracción x pero esta fracción te va a pedir que calcules el iji específico valor mercancía vamos a poner de nuevo 10 mil dólares en un incoterm CFR recuerda que si tu incoterm es FOB o XWORK debes de poner los incrementales para que haga el cálculo de impuestos en este caso para estos ejercicios estamos viendo que los psicotermes sean CFR que los incrementables ya van incluidos en el valor de la mercancía tipo de cambio 20 pesos te da un valor aduana de 200 mil un valor mercancía de 200 mil si en este caso este incotero fuera FOB por ejemplo tú tienes que ponerle aquí mil dólares del frete marítimo si te fijas el valor aduana ya se está incrementando a 220 mil porque valor aduana la fórmula te está diciendo que es el valor mercancía más los incrementables por el tipo de cambio y el valor de la mercancía aquí te dice que es valor de la mercancía por el tipo de cambio te da el solo valor de la mercancía 200 mil el valor mercancía no sirve para cálculo de impuestos es el valor aduana el que te va a servir para el cálculo de impuestos en este caso para calcular el iji específico si revisas nuestra fórmula de excel la cual te estamos dejando en la descripción del vídeo en nada nos afecta el valor aduana para calcular el iji específico en este caso esta fracción te dice que vas a pagar el punto 36 por cada kilo de mercancía que tú traigas en este caso puede ser como te les dije para bebidas que tienen azúcar o para galletas que tienen azúcar que te dicen que pagues el punto 36 por cada kilo de azúcar que contenga tu producto en este caso multiplicas lo que es de 13 que es el iji específico que te lo maneja la tarifa multiplicado por el tipo de cambio multiplicado por los kilos que son 400 kilos te va a dar 20 28 mil 100 manera nacional de impuestos de importación específicos como calculas el eta ya lo hemos visto valor aduana por el 8 al millar te lo dejo en la fórmula como calculo el iva ya lo vimos también es valor aduana más el iji específico que nos calcula que calculamos más el iji específico que calculamos más el dta multiplicado por el 16 por ciento que se maneja la ley del iva te da un total de 70 mil 649 puntos 60 así de fácil es calcular el iji específico para una mercancía en una importación te vamos a dejar de todas maneras el link del excel en la descripción para que tú puedas rescatarlo y puedes hacer tus cálculos de tus próximas mercancías por último si estás viendo sus vídeos en youtube suscribirte a nuestro canal dale click a la campana de notificaciones para que crea nuestros vídeos cuando lo estamos subiendo estamos subiendo de uno a dos vídeos diarios y compártelo con emprendedores que quieren importar les va les va a ayudar a mejorar sus operaciones de comer exterior y recuerda somos logística